Frente de nosotros están las ideas polémicas, preguntas que cuestionan un sistema de creencia ya establecida y nos invitan a pensar o a consultar con la almohada. Las preparamos la mesa para la lluvia de ideas. Nos es grato invitarlas a esta fiesta. Hoy, nos toca saborear, si leemos, lo entendemos, la comprensión lectora de los filipinos. El 23 de abril de 2020 se delega como el Día Mundial del Libro. ¿A ti te gusta leer? Si tu respuesta es sí, muchas felicidades. A nosotros nos gusta leer. Sin embargo, nos enfrentamos ante una realidad muy triste en Filipinas con respecto a esto. Para mejorar el sistema educativo del país, la pobre comprensión de lectura de los estudiantes filipinos es una realidad que debe ser conocida. En diciembre de 2019, se informó que nuestro país obtuvo el puntaje más bajo en comprensión de lectura en el Programa de Evaluación Internacional de Estudiantes, o Programa for International Student Assessment, o PISA, de 2018. Se dejaron comentarios, y en su mayoría negativos, y la razón previsible barrió desde el pobre sistema educativo hasta la escasa literatura que la generación actual ha estado consumiendo. Si bien es cierto que ha habido deficiencias en nuestro sistema de educación, en nuestra opinión se puede ver un enfoque diferente para aumentar el puntaje, a través de los loops de lectura. La comprensión lectora es de hecho una forma de conversación y aplicación. La comprensión lectora transciende el texto mismo en su aplicación. Luego, la lectura va más allá de la simple lectura de textos largos, sino que en realidad aplica y comprende lo que dicho texto está tratando de decir o mostrar. Como dice el informe PISA 2018, el dominio de la lectura es esencial para una amplia variedad de actividades humanas, desde seguir las instrucciones en un manual para averiguar el quién, el qué, el cuándo, el dónde y por qué de un evento, para comunicarse con otros para un propósito o transacción específica. Los clubes de lectura, en pocas palabras, son grupos que discuten y decepcionan una pieza de literatura. Su objetivo es entablar conversaciones a partir de textos seleccionados e incluso señalar algunos factores o teorías entre dicho grupo. También fomenta un sentido de pertenencia debido a la experiencia compartida que puede aportar una historia. Incluso puede ramificarse en la escritura de fan-fección y estimula la imaginación. Con un club de lectura, un lector, especialmente uno floreciente, puede deleitarse con el hecho de que uno no está solo en la lectura, que hay una comunidad más grande que comparte el interés. A diferencia de los arduce informes de libros en la escuela, la libre expresión de una idea o teoría en el libro, especialmente en una discusión verbal, puede conducir a una conversación exitosa de las preguntas. Aquí es donde se aplica el material. Las preguntas WH que llamamos en inglés, who, what, when, where, why, how, siempre tan confiables, también reciben un intercambio más flexible y dinámico entre un maestro y un alumno. El primer paso para mejorar los puntajes en comprensión de lectura comienza con fomentar el amor por la lectura. Mi amor por la lectura no fue fomentado por completo en la escuela, incluso a veces lo obstaculizó, sino que comenzó en el hogar. Además, al desarrollar un amor por la lectura, permite que las personas lean lo que quieran, como algo adverso a considerar solo los clásicos. Finalmente, los clubes de lectura deberían comenzar en las escuelas y las bibliotecas públicas locales. Aquí es donde los jóvenes e incluso los lectores mayores pueden encontrarse en un espacio seguro y conveniente para leer y discutir. Los maestros y los bibliotecarios también deben estar abiertos a la interacción de ideas y ayudar a las personas a fomentar una comprensión más profunda en libros y literatura. No cabe duda que todo esto fomenta la capacidad de recuperar y evaluar la información necesaria para desarrollar habilidades necesarias para el siglo XXI. Jorge Luis Borges lo dice. Uno no es lo que es por lo que escribe, sino por lo que ha leído. Mi nombre es Red. Soy Jed. Este es Proyecto 180. Hasta pronto. Mi opinión.